Contamos con el cuerpo de bomberos, tenemos una camioneta, tenemos acondicionada, con muchas cositas, pero de verdad nosotros necesitamos el carro sinterna, que es el que necesitamos para que se cumpla con las funciones en el municipio de Plonovo. Ya es un municipio de 40.000 habitantes y realmente necesitamos el carro y tenemos 5 o 6 empresas aquí, que con esas empresas ya hemos venido haciendo una gestión para la consecución de este carro. Quien a día de hoy ha manifestado toda la intención es la empresa Ocol, que ya ha dispuesto de 150 millones de pesos para la compra de este carro, en donde el carro que se cotizó según el cuerpo de bomberos está aproximadamente a 600 millones de pesos, nos faltarían 450 millones de pesos. Esperamos seguir tocando puertas en las demás empresas, a ver quiénes más se animan a esto y ya lógicamente también el municipio estará dispuesto a hacer su aporte para el bien de nuestra comunidad y para evitar que en caso de alguna situación de emergencia, de incendio y eso, pues tengamos para solucionarle todos esos impases a nuestra población en el municipio de Plonovo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!